La policía detuvo en diversos retenes policiales a seis miembros de estructuras de pandillas, dos de ellos con un vehículo robado y otro con cuatro armas de grueso calibre. La PNC presentó esta mañana a José López Carranza, de 25 años, y a Kevin Martínez Sánchez, de 18, ambos miembros activos de pandillas, acusados del robo de un vehículo la tarde de ayer. El vehículo robado lo utilizarían para hacer atentados en contra de policías. Esa es la información que manejamos hasta el momento. Además del vehículo se les incautó un revólver calibre 32 milímetros, tres teléfonos celulares y documentación de las víctimas. Estos sujetos serán procesados por los delitos de robo agravado, tenencia por pasión, conducción o irresponsable de arma de fuego. En otro procedimiento policial, esta vez en el kilómetro 92 de la carretera que de Candelaria de la Frontera conduce hacia Santa Ana, tres hombres y una mujer, miembros de pandillas, fueron detenidos por transportar un arma de uso privativo de la fuerza armada en dos vehículos particulares. El arma incautada es un fusil AK-47 en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo a las pruebas que se le han realizado en este momento. Y venía pues de forma oculta en un compartimiento que está en la parte trasera del vehículo en el que venía. Según las autoridades, estos cuatro sujetos residen en el municipio de Ilopango, Max Villalta para Tele2.